Oh, 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 la iglesia que soñamos. Oh, 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 la iglesia que soñamos. Oh, 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 oh cosas ha cambiado que en las últimas dos décadas anteriores, lo puedo decir porque así mismo lo hemos vivido también nosotros como familia, tanto adentro, al interior como hacia afuera en la sociedad y nadie jamás esperaba que los aeropuertos iban a cerrar por seis meses, nadie esperaba que para poder ir a la tienda o al supermercado, a la plaza necesitábamos ir con cédula, identificarnos con tapabocas, quizás hasta con una prueba negativa de COVID y nadie esperaba que las tiendas, los negocios iban a cerrar por meses y algunos no por meses sino indefinidamente porque quebraron y de esta manera ha sido un tiempo de mayores desafíos y un tiempo donde creo que hay sucesos históricos que han pasado, de alguna manera no lo vemos así porque lo estamos viviendo actualmente pensando bueno es parte de la vida y ya va a pasar y de alguna forma nos acostumbramos a algunas dinámicas pero creo que es importante que podamos darnos cuenta que realmente a lo largo de la historia cuando ha habido un tiempo como este que todos los países, todas las naciones fueron afectados, si pensamos quizás en la peste negra que probablemente ha sido la peor pandemia que existió en la historia que conocemos muchas personas murieron en este tiempo pero sabes que solamente una cuarta parte de la geografía global fue afectada o si pensemos en la segunda guerra mundial que por lo tanto se denominó mundial porque consideramos que fue un evento que afectó a toda la tierra pero sabes que menos de 40 países enviaron soldados a la segunda guerra mundial y no estoy diciendo que no fue un suceso terrible que impactó el mundo, ciertamente lo fue, de hecho podríamos recordar la historia de una familia muy sacrificial en ese tiempo la familia Ten Boom y probablemente ustedes han escuchado la historia de Cori Ten Boom que junto con su familia ellos estaban escondiendo judíos de los nazis para que ellos pudieran encontrar refugio y después ser canalizados por caminos secretos a su libertad, a escapar de alguna forma de este régimen nazi bajo el cual millones y millones de judíos estaban muriendo y entonces un día llegó a la casa de la familia Ten Boom un hombre buscando refugio y lo recibieron en este lugar, este escondite especial que habían creado en su casa el hombre se quedó unos días con ellos o un periodo de tiempo con ellos hasta que se encontró una manera hacia donde, hacia donde él podía escapar y poco tiempo después que él había salido llegó la Gestapo, la policía secreta de los nazis a la casa de la familia Ten Boom y arrestó a toda la familia lo cual llevó a varios miembros de la familia Ten Boom a los campos de concentración y a la muerte donde Cori sobrevivió milagrosamente y después se convirtió en una embajadora del reino de Dios del perdón y de la reconciliación y recuerdo esta historia porque nos muestra que tan terrible fue este tiempo que sistema tan totalitario y opresivo y maligno realmente en densa oscuridad pero fueron unos 15 países que estaban bajo este régimen en ese tiempo hoy en día estamos viviendo unos sucesos que mucho menos dramáticos mucho menos opresivos, ni tan mortales como la peste negra ni tan totalitario y opresivo como el régimen nazi no estoy comparando esto, estoy comparando el impacto extendido a nivel global acompáñame a considerar estas diferentes políticas que se han implementado a causa de un virus que surgió en Wuhan en el año 2019 estas políticas en cuantas naciones se han implementado piensa en las reacciones en cuanto a programas médicos en cuantos países se han establecido los mismos programas médicos la misma dirección hacia una vacuna las mismas restricciones de libertad en cuantos países se podría decir que probablemente en los 230 países de los cuales consiste el mundo actualmente y digo esto nuevamente no para decir que cosas tan terribles han sucedido sino que se ha establecido una red global donde hay realmente unas conexiones que pueden servir a cualquier política o programa o dinámica que puede ser distribuida a nivel global y ser aceptada en todas las diferentes naciones se han creado organizaciones transmundiales que están ahora con una influencia como nunca antes y lo digo para que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que cosas están sucediendo en este tiempo porque Jesús nos dice algo en Mateo 16.3 hablando ahí concretamente a un grupo de fariseos y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a réboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis Jesús nos llama a distinguir los señales de los tiempos que cosas están pasando ahora que preparaciones están sucediendo a nivel global que podrían abrir la puerta a próximos pasos distinguamos los señales de los tiempos evaluemos estemos con un pensamiento bíblico y crítico y primera de crónicas 12.32 nos habla acerca de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos ellos entendían los tiempos que estaba pasando en los tiempos quiero decir estemos atentos y démonos cuenta en que tiempos vivimos y que está pasando actualmente en nuestro mundo unas preguntas importantes que consecuencias han traído estas dinámicas globales en tu familia como ha sido afectada tu familia por estos cambios por estos programas que se han llevado a cabo en una gran parte de las naciones de la tierra y lo digo porque acabamos de regresar de Ecuador estuvimos en el mes pasado en Estados Unidos los contactos en mi país natal en Austria y sabes que las dinámicas exactamente son las mismas se dicen las mismas cosas en las noticias en la televisión hay las mismas dinámicas en la calle o por lo menos muy similares por eso digo ¿qué consecuencias ha traído a tu familia y a las familias en general? ¿qué resultados han traído los programas que se han promovido ya casi durante un año? Mateo 7.15 nos habla de que por sus frutos reconoceremos a ciertas personas hablando de profetas en particular pero creo que es un principio de Jesús que podemos aplicar en cualquier tipo de circunstancias un programa ¿qué fruto está dando? y por el fruto que da vamos a poder discernir ¿qué tipo de programa es? ¿qué fruto ha dado este tiempo? estos programas que se han establecido o implementado ¿más temor? ¿más restricciones? ¿más control gubernamental en general y en las familias? son preguntas evalúalo tú obsérvalo en tu propia familia y en tu propio entorno menos cumplimiento de la palabra de Dios como el hecho de congregarnos a lo cual nos llama la Biblia yo en lo personal puedo decir he extrañado poder congregarme personalmente no que no podamos congregarnos con personas grupos pequeños en la casa si podemos hacerlo y debemos hacerlo y también es un llamado bíblico congregarnos de esta manera congregarnos con nuestras familias quiere decir nuestros hijos o nuestros padres nuestro cónyuge sí claro esto es realmente lo principal pero hablando de la congregación en general hemos podido congregarnos como la Biblia nos insta darnos el ósculo santo con este mandamiento Pablo termina casi todas sus epístolas hemos podido hacer esto sobrellevar nuestras cargas unos a otros de manera práctica hermanos en necesidad que puedo ir acompañar visitar y sobrellevar sus cargas visitar a los enfermos como nos llama la Biblia hacerlo poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos ungirlos con aceite para que sean sanados estas cosas en mi entender han sido restringido dramáticamente yo no recuerdo un tiempo en mi vida en mi familia donde hayamos vivido algo así más desinformación restricciones supresión de la libre expresión de lo que yo observo lo que yo pienso lo que yo quiero expresar cuáles frutos ha habido en tu familia puntualmente quizás tú vives solo pero quiere decir que todavía tienes familia al vivir solo quizás aún te has dado cuenta de la falta de tu familia extendida que has tenido si tienes cónyuges si tienes hijos como ha sido esta cuarentena o este tiempo este periodo especial para ti menos libertad menos oportunidad de cumplir un propósito al ejercer una profesión al salir a cumplir el llamado que Dios te ha dado quizás más tensiones en las relaciones de tu familia desánimo a veces depresión violencia falta de perspectiva preguntas que deberíamos evaluar y llevar a este pasaje bíblico de Mateo 7.15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces seguimos con el 16 en adelante por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo por mí puedo responder la pregunta ¿qué frutos han dado los programas del último año? pero quiero que tú mismo basado en esta palabra puedas evaluar ¿ha sido esto un buen árbol que ha dado buen fruto? o si consideras que este fruto ha sido malo la conclusión sería esto ha sido un mal árbol con esto no digo que no debemos tomar medidas cuando hay situaciones de emergencias como por causados por un virus pero estoy diciendo ¿qué medidas se han tomado al respecto? las medidas que Jesús quiere traer a su creación creo que este tiempo como ningún otro que hayamos experimentado como familia nos está impactando actualmente y hoy puede haber mayores desafíos todavía que hace un año ¿qué viene por delante? ¿cuándo se necesita la luz? en mi casa generalmente de noche en el día pocos o ningún bombillo prendemos pero cuando oscurece y hay oscuridad afuera es que nosotros necesitamos luz en la casa y este a mi consideración es un tiempo de mayor oscuridad donde las tinieblas se están haciendo más densas pero por lo tanto hay más necesidad de la luz ¿de dónde viene la luz? Mateo 5 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder tú eres la luz tu familia es la luz en este tiempo bueno me incluyo a mí a Raquel a nuestras hijas somos la luz en este tiempo de mayores desafíos de mayores necesidades en las familias de mayor influencia de tinieblas a mi modo de ver y nosotros en este tiempo estamos llamados a ser luz y cuando hay desafíos y dificultades puede que sintamos en este tiempo me quiero esconder quiero retirarme cerrar la puerta dejar que pase y cuando haya pasado vuelvo a abrir la puerta y vuelvo a salir pero no para desanimarte este es el tiempo donde el mundo más te necesita donde las personas alrededor más necesitan la luz que Dios ha puesto en ti así que quiero llevar este primer punto importante como un breve resumen es un tiempo de mayores desafíos sin duda todos podemos estar de acuerdo con esto y consecuencia o conclusión si hay mayores desafíos hay más necesidad de la luz hay más necesidad de ti y de mí de tu familia y ahora veamos en Mateo 25 13 una parábola que me gustaría leer de manera verso a verso y les invito que ustedes me puedan acompañar en sus casas puedan abrir su biblia realmente y pasemos por esta parábola emocionante donde creo que Dios tiene unas respuestas contundentes para nosotros para este tiempo acompáñenme por favor a Mateo 25 y versículo 13 en adelante donde dice Jesús lo siguiente y esto está de hecho en el contexto del fin de los tiempos no estoy diciendo que ahora estamos en el fin de los tiempos pero seguramente tenemos algunas similitudes con el fin de los tiempos y por lo tanto creo que nos habla de una manera especial cuando Jesús dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes lo primero que nos dice Jesús en el versículo trece es que velemos y velar es algo proactivo de no dormirme de no ponerme somnoliento o pasivo de estar atento y alerta de velar de tener mis ojos espirituales abiertos en ese tiempo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos de quien está hablando quien está a punto de irse lejos y como leemos más adelante volver después de mucho tiempo Jesús y el entrega sus bienes su reino aquí sobre la tierra en manos de quienes de estos siervos que representan nosotros los discípulos entrega su autoridad para que nosotros ahora llevemos su reino a las naciones de la tierra y entrega un talento o varios talentos a los diferentes siervos según su capacidad que es un talento muy valioso recordarlo inicialmente es un peso como hoy en día podríamos decir un kilogramo o una tonelada es una medida para peso el talento inicialmente es una medida de peso pero en la práctica es dinero basado en un peso y es específicamente seis mil denarii que conforman un talento y un denario es el salario para un día entonces un talento es el salario de unos 20 años y de esto el talento se relaciona también a tiempo peso dinero tiempo pero ahí no terminamos porque dice negociar con él y esto le da una dimensión muy emocionante al talento porque uno dice bueno yo negocio con qué fin o qué propósito con el fin de generar más ingresos y de duplicar el talento o los dos o los cinco talentos ese es el propósito no lo es y no podríamos ver esto aquí en la parábola la parábola más bien más adelante en unos versículos después de esta parábola vemos el propósito y vamos a llegar a él pero la realidad es que cuando tú negocias tú entras en negocios tú montas algo que sirve a otras personas verdad o sea si pensamos en un restaurante tú montas un restaurante con qué fin con el fin de servir a un grupo de personas que necesitan de tu servicio por lo menos ese sería el fin bíblico no con el fin de ganar dinero sino con el fin de servir a personas y donde tú provees una comida pues que otras personas no tendrían en su mediodía después de su trabajo de la mañana salen buscan un almuerzo saludable un almuerzo rico o en las noches que tú buscas un lugar donde puedes llevar a tu familia tener un tiempo especial alguna celebración tú buscas un lugar bien preparado con buena comida con un buen ambiente y el hecho de estar allí aunque vas a pagar algo por la comida tú te sientes bendecido tú recibes un servicio quiere decir el dueño de este restaurante está sirviéndote a ti a tu familia y tú también le das un beneficio por medio de una remuneración quiere decir cuando uno negocia con un talento siempre las dos partes salen beneficiadas y esto es parte importante de esta parábola no es el dinero es el hecho de para que uso sea el dinero o talento en otras expresiones para que lo uso para beneficiar a otros y a la vez yo mismo seré beneficiado un servicio que estoy ofreciendo emocionante realmente y en el versículo siguiente vemos que también representa una responsabilidad una responsabilidad cuando los siervos vuelven a dar cuenta de el talento que han recibido entonces cuando yo recibo un talento es una responsabilidad resumo un peso dinero tiempo una oportunidad de servicio una responsabilidad todo esto y quizás más está representado en lo que Jesús entrega a cada uno de sus discípulos incluyéndote a ti y a mí y podría pasar que yo sienta ¿por qué uno recibe cinco y yo solo recibí uno? me parece injusto o yo quiero ser el que recibió los cinco para que yo sea como el que más recibe pero recordemos también el tema de la responsabilidad al que más le ha sido entregado más responsabilidad se le va a pedir y dice Jesús que fue entregado a cada uno según su capacidad si mi capacidad es de usar para el servicio a otros un talento pues que reciba uno porque si yo recibo dos voy a estar sobrecargado si mi capacidad es de poder usar cinco talentos simultáneos para servir a otros pues entonces no sería bueno que solo recibiera dos y no pueda llegar llegar a la capacidad que Dios me ha dado entonces es según nuestra capacidad pero según esto también se me pide la responsabilidad quiere decir el que recibió un talento no se le piden dos o cinco se le pide uno a la final y esto es algo muy alentador para mí y termino con esta parábola ahora en el versículo treinta y cinco del mismo capítulo donde Jesús continúa pues directamente sus palabras posteriores a la parábola habla acerca de las ovejas y las cabras unos a su derecha otros a su izquierda y la diferencia si a qué lado van a estar a su derecha o izquierda hace como ellos usaron sus talentos ¿por qué puedo decirlo? porque lo leemos en el versículo treinta y cinco porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cobristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí y después él aclara que lo que hayamos hecho a sus hermanos más pequeños lo hemos hecho a él aquí hay personas que usaron sus talentos para cubrir al desnudo para dar de comer al hambriento para dar de beber al sediento para visitar al enfermo para acompañar al que está en la cárcel usaron sus talentos y Jesús dice que van a estar con él en su reino celestial y otros que tuvieron las mismas oportunidades no usaron sus talentos para dar de comer de beber de vestir de visitar y van a quedar a su izquierda excluidos de su reino celestial y sabemos que la salvación no es por obras es por gracia y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario de esto no hay duda pero si el Señor nos va a pedir cuentas de si usamos o no los talentos que Él nos entregó y quiero tomar nuestro último tiempo hoy para hacer esto ahora personal en cuanto a ti y a mí ¿qué talento tienes tú o tengo yo? en el sentido amplio el talento es una misión un propósito o por lo menos es la herramienta a través de la cual cumplo un propósito ¿qué talentos podrías tener tú? una cosa que sin duda Dios nos ha encargado como misión a cada uno de nosotros son las personas y pregunto especialmente ¿cuáles personas? así es las personas de tu familia los más cercanos los más próximos cuando Jesús nos habla del próximo el más próximo tuyo es o tu cónyuge si estás casado o tus padres o tus hijos si Dios te ha dado hijos son los más próximos tus hermanos hermanas y ellos son un talento que Dios te da y sobre los cuales Él te va a dar o pedir cuentas algún día va a preguntar ¿qué hiciste con las personas en tu familia que yo te entregué? y quiero repetir tiempo de mayor oscuridad mayor necesidad de luz en este tiempo tu familia tiene mayor necesidad de ti en este tiempo hay mayores desafíos para los hijos para los padres para los cónyuges para un hombre que perdió su trabajo para una mujer que tiene a sus dos, tres, cuatro hijos en casa en el estudio que ella nunca antes les había acompañado y ahora tiene que hacerlo tiene que aprenderlo es nuevo hay desafíos y dificultades ahora donde tu familia te necesita de una forma especial Dios te ha dado uno dos cinco talentos en tu familia úsalos para bendecir a los más cercanos a ti para impartir en ellos y recuerdo una historia que una de nuestras hijas no me acuerdo si es Margarita o Salo me cuenta que ya a las tres no están en casa tenemos el nido vacío Raquel y yo y obviamente oportunidades para recordar las experiencias que tuvimos con ellas en casa y una de ellas cuenta la historia diciendo mamá yo siempre me acuerdo cuando así bien temprano antes de levantarme para prepararme para el colegio a las cuatro y media cinco me despertaba y tú estabas en la cocina y yo escuchaba el cuchillo sobre la tabla picando y este recuerdo mamá me acompaña hasta el día de hoy extraño el amor y la inversión que hiciste en mí levantando de todos los días a las cuatro para prepararme el almuerzo que iba a llevar al colegio Raquel usó un talento para bendecir a aquellos que le fueron entregados a ella y a mí juntos nuestras hijas usó un talento de servicio sacrificialmente levantándose a horas que eran bien tempranas y esto ha dejado un impacto hasta el día de hoy en nuestra hija quiere decir lo que tú haces en tu familia a través del servicio y a través de tus sacrificios es algo sumamente valioso no lo menosprecias estás usando un talento para servir a tu familia aquellos que Dios te ha encargado a ti la misión que Dios te ha dado en tu hogar quizás otra cosa que puede ser un talento es la oración donde tú como hombre o mujer quizás aún como joven oras en tu casa en tu hogar y a través de tu oración en 10 20 en 30 minutos el ambiente de tu casa cambia y donde antes había tensión y falta de perspectiva y como un sentir de pesadez ahora hay un sentir de la presencia de Dios y un futuro y esperanza hay una libertad en tu casa ¿por qué? porque tú oraste de manera intencional de corazón un talento que estás usando para alcanzar aquellos que Dios te ha entregado a ti o quizás es la adoración que estás en tus quehaceres en la casa y simplemente te nace una canción de adoración y la cantas a lo largo de tus actividades y bendices a aquellos que están en tu casa a tu cónyuge o a tus padres y traes una bendición estás usando un talento y esos son apenas tres ejemplos de mucho más que podríamos pensar y que Dios nos puede mostrar acerca de nuestros talentos entonces quiero decirte hoy te animo de todo corazón que en este tiempo tú puedas reconocer cuál es el talento que Dios te ha dado y por el cual Él te va a pedir cuentas un día y al reconocer cuál es este talento también puedes decir y cuáles son las personas que Dios me ha entregado para usar este talento a bendecirlos mi misión con este talento a bendecir a estas personas cuáles son estas personas y la tercera y última pregunta es ¿qué necesitan estas personas en este tiempo? quiero tomar un tiempo para orar pero antes de orar te invito por favor toma un lápiz una hoja un cuaderno y esté preparado de esta manera que cuando Dios te muestre uno por lo menos un talento anótalo y cuando Dios te muestre unas dos o tres personas que Él te ha encargado de manera especial en este tiempo anótalos y así también en cuanto a las necesidades que estas personas tienen en este tiempo entonces por favor toma el lápiz la hoja o cuaderno y oremos Padre en este tiempo de desafíos mayores de oscuridad mayor Tú quieres encender mayor luz y nosotros somos la luz del mundo nosotros somos la respuesta para estos tiempos cada uno individualmente pero aún las familias las unidades familiares que estamos representados en tu iglesia nosotros somos respuesta tuya y luz a un mundo que en este momento te necesita más que antes Padre celestial hoy oro que tú muestres a cada uno de nosotros que estamos recibiendo este mensaje hoy de una manera personal qué talento me has dado y del cual me vas a pedir cuentas Señor para que yo lo use en una misión especial para traer tu luz Señor háblame por favor y muéstrame qué talento particular he recibido de ti que es importante en este tiempo y escucha al Señor recibe de parte de él ahora algo que él te muestra de manera personal no algo que escuchaste en el pasado algo que tú estás tratando de con tu lógica tratando de entender sino que Dios se comunica contigo y te muestra un talento que él te ha entregado y Padre qué personas has puesto cercanas a mí como una misión como un propósito de ser instrumento o agente tuyo en este tiempo para ellos qué personas en mi familia especialmente Señor a los cuales me has llamado de usar este talento para ser un agente tuyo traer respuestas a sus vidas acompañamiento sobrellevar sus cargas muéstrame Padre estas personas por favor y anota también los nombres de estas personas que Dios te está hablando en este momento obviamente tu cónyuge porque en el pacto Dios sin duda te lo entregó para amar para cuidar para acompañar sin duda tus hijos si tienes hijos si no estás casado a quien te muestra el Señor tus padres papá mamá unos hermanos muéstranos Señor y Padre también oramos que tú muestres qué necesidades especiales hay en estas personas que me has mostrado para que pueda usar el talento que me has entregado a suplir esta necesidad a ser respuesta tuya a ellos qué necesidad particular Señor oro que por favor me lo muestres hoy Señor y me empoderes con tu Espíritu Santo de ser como los primeros dos siervos si me has dado cinco talentos Señor que pueda responder por ellos y decir los usé los multipliqué en el servicio a otros han dado fruto o los dos talentos Señor los recibí y los usé y que no seamos como la persona con el un talento que nos escondamos en este tiempo difícil por temor por incomodidad que no encerremos nuestro talento no lo metamos en la tierra y ahí no le sirve a nadie donde yo me desconecto de las personas a las cuales me has llamado Señor empodérame a desenterrar este talento si lo he enterrado en los últimos meses si me he retraído y escondido si me he encerrado Señor hoy y dile esto al Señor si esto sale de tu corazón Señor hoy desentierro el talento que tú me has dado hoy Señor tomo este talento para usarlo para ti para servir a otras personas que están en necesidad y Señor confío que tú multiplicarás este talento quiero hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén mis amados hermanos y hermanas te invito toma el talento que Dios te ha dado úsalo con las personas que Él te ha mostrado hoy para suplir las necesidades que Él te ha revelado Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.